Tuve el presentimiento de que ya no sentía nada No, no, no me arrepiento de que estuvieras de nuevo acá Igual conocimiento, sí, para identificar Qué es lo que está ocurriendo en estos días de soledad Ni una noche más Voy a tener que vivir, todo de nuevo por ti Sé que no iba a sufrir, pero estás dentro de mí Como una maldición, dentro de mi corazón Como mis sagros tales, tengo que reconocer Que ya no podré verte Que ya no podré verte Tuve el presentimiento de que esto iba a cambiar Ahora quiero, miento Eres aquel de hace un tiempo atrás El tipo relajado, al cual no le importa más Que perder el tiempo y de hacer que te sientas mal Ni una noche más Voy a tener que vivir, todo de nuevo por ti Sé que no iba a sufrir, pero estás dentro de mí Como una maldición, dentro de mi corazón Mi corazón Como mis sagros tales, tengo que reconocer Que ya no podré verte Verte, 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 verte Voy a tener que vivir, vivir, vivir Por ti, por ti Sufrir, 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 sufrir Que ya no podré verte Y ha pasado un año De la última vez que tú Estuviste cerca A un metro con tu actitud Por lo que he decidido Ya no más tengo virtud Ya no espero verte Nunca más